de Zimmerman, estoy hablando de la directora de... ¿Cómo estás? Silvia Contreras, directora del Departamento de Fútbol Femenino en la Liga Profesional de Fútbol. Estefanía, que juega en Esportivo Guzmán, y María Soledad, que juega en San Juan. Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenme cómo ha sido la fecha, cómo están viendo hasta ahora el campeonato, que transcurre la fecha 9, la fecha 10 para algunos otros equipos. ¿Cómo se ha desarrollado el torneo sabiendo que venimos de una pandemia y que hemos tenido que recuperar el fútbol en alguna forma? Bueno, alguno va a tener que hablar. Y digamos que venimos bien, con los postólogos, digamos, siempre de cuidado, y en el sentido que venimos peleando cada equipo. ¿Sos una de las goleadoras del campeonato? Sí, llevo 21 gols. Ah, bueno, es una cantidad de fechas importantes, o sea que está lindo para convertir en cada una de las fechas. Sí, sí. Bueno, felicitaciones, Estefanía. Muchas gracias. María Soledad, por favor, habla más que ella. Sí. Contanos, ¿cómo es hasta ahora? ¿Cómo ha sido la integración nuevamente del equipo en el fútbol que está jugando la provincia? Y bien, o sea, lo vamos integrando, vamos paso a paso, pero vamos bien, la fecha 11, estamos peleando para entrar a los cuartos de finales, a ver si ascendemos. Ahora nosotros, San Juan, subió punteros, tenemos que ver en la tabla porque se suspendió dos partidos, a los cuales estaban ellos punteros arriba de nosotros, pero bueno, quedamos ahora nosotros punteros, por ahora. Has convertido uno de los tantos en la última fecha también, ha sido una fecha complicada. Sí. ¿Cómo se está jugando con el calor, sobre todo? Y es muy agotado, sí, cansa mucho, pero bueno, hay que seguir adelante y pelearla para seguir arriba. Bueno, felicitaciones entonces también para usted y para todas las chicas de San Juan, esperemos que puedan llegar lo más lejos posible con el ascenso. Silvia, ¿cómo va hasta ahora el torneo? Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Sí, la verdad estamos en la fecha 11, este fin de semana, y están muchos equipos luchando para estar dentro de los cuatro primeros que tienen que clasificarse para la segunda ronda, en los cuales está Sportivo Guzmán, segundo, ustedes están en la tabla. Sí, segundo. San Juan pasó a la primera, y porque fue falta, como dijo ella, algunos equipos que estaban suspendidos en los partidos. Con el tema de los calores, como preguntabas vos, que está la ley deportiva, y a partir de este fin de semana se va a jugar antes de las 11 o después de las 5 de la tarde. ¿Ya lo van a poder aplicar? Sí. Porque ni siquiera estamos en noviembre, eso generalmente es a partir de noviembre. Sí, lo vamos a aplicar ahora este fin de semana, porque hay muchísimos calores, y lo que pasa es que nosotros, viste, por ahí dependemos los clubes como infantiles, inferiores, primera, primera, B, entonces como que para acomodarnos, pero ya pasamos el comunicado que el femenino va a hacer en esos horarios. Es muy importante además poder tenerlo activo en la estatura del año también, ¿no? Sí, sí, la verdad después de un año, viste, de pandemia y de estar sin jugar, y bueno, ahora así le pongas el horario, viste, todas quieren jugar. Claro. Pero tenemos que también cuidar la salud de cada una y que no se insolen, todo eso, viste, y podamos seguir en el torneo. Por suerte el torneo viene bien, se viene cumpliendo todo con los protocolos que nos exige el COE, y la verdad que muy tranquilo, muy tranquilo, y bueno, esperando a ver qué equipos son los que se clasifican y pasan la segunda ronda y ascienden. Bueno, la idea es que sean cuatro ascensos este año. Bueno, ha sido un avance técnico bastante importante el fútbol femenino en los últimos dos años, sobre todo independientemente de la pandemia también que lo interrumpió. Sí, 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 la verdad, porque mira, ahora hoy estamos con 44 equipos estamos participando, así que la verdad que es un número muy importante. Sí, mucho, mucho. Sí, sí, la verdad. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y gracias por venir. Vamos con los imperdibles de la semana de Gómez Parra.